¿Qué ha dicho el tema? La escupeta de goma, hay que aclarar, pero independientemente de lo que haya sido, en mi estado no estaban a volver a ver esas imágenes jamás. y era él nada más, entonces se va a cesar, y obviamente se tiene que seguir un procedimiento de acuerdo a la ley, se suspende, se suspende, se suspende, pero ya se suspende, ya lo suspendieron, porque según los videos que nosotros tenemos, pues se percibe que es un abuso. ¿No debió haber sido así entonces el gobernador? No, pero también hay que recalcar y lo tengo que decir que eran siete horas de diálogo, siempre las tenemos en diálogo, tuvieron la autoridad de Andrés de Estudó, estuvieron siete horas dialogando, no estaban cerrados los dos caniles, nosotros les decíamos que nos permitieran abrir un poco por lo menos. Como si ustedes ven también en las fotos que están también rolando en las redes, pues eran kilómetros, kilómetros de cola que casi llegaban al riquillo, entonces no podíamos tampoco, la gente estaba desesperada, los productores estaban desesperados, porque sobre todo la gente no se decía que venía desde Puerto Libertad, que no era posible, tienes que respetar los derechos del tercero, o sea, eso, no olvides de eso manifestarte y lo haces lo que quieras, pero sobre todo va a contar el diálogo, ¿no? Pero ahí definitivamente se tuvo que utilizar, la policía municipal consiguió apoyo, llegar a las corporaciones, pero también se acercó a los derechos humanos de todos, entonces, dado las circunstancias y los videos que ya se revisaron y que ya dejaron el Secretario de Seguridad Pública, se suspende al elemento que portaba, no arma letal, pero un arma, finalmente, de que usted haya sido de goma. Yo creo que había un niño de por medio, ¿verdad? Sobre todo es el tema del para qué, pues, ¿no? O sea, el para qué, pues, entonces, no voy a permitir esas imágenes en el Estado, y los protocolos tienen que seguirse como deben de ser, y esas imágenes en el Estado no se van a repetir, pero sí voy a ser siempre común, muy exigente de que se cumpla la ley y que se respeten los derechos de terceros, porque también los kilómetros de cola eran increíbles y también, bueno, y un caos, era un caos y la gente enojada con toda la razón y tampoco puedes permitir que se convierta tu Estado en un Estado donde cada quien haga lo que quiera y todo, porque no es lo correcto. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse mientras no existen derechos de terceros, pero sobre el caso del exceso, por supuesto que en mi Estado jamás se van a volver a decir lo que no es el que nos hacemos. ¿Hubo algún jefe que autorizara esa arma? ¿Por qué llevaban esa arma? No, de hecho, la indicación, como siempre se hace, es que, al menos que haya delincuencia organizada, una cosa, y es que cuando son manifestantes no se lleven armas, ni mortales, ni no mortales, o sea, de ningún tipo, simplemente... Pero ahí los mandos medios o altos que autorizan qué armas se van a usar en este día... Bueno, porque en esta ocasión se dijo que no se utilizarán armas de ningún tipo, o sea, ni de letales, ni de no letales...